Muy bien, estamos en esta anexo de cultura, un evento que organiza la Biblioteca Popular Sarmiento Totoras, un evento interesante, relato de cuentos, cine, porque llegó el cine móvil de la provincia de Santa Fe, vamos a hablar con Norberto Copes, subdirector de Bibliotecas Populares de la provincia, que depende del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Norberto, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Totoras. Muchas gracias. Bueno, no es la primera vez que venimos, venimos acompañando a la biblioteca desde hace varios años, ¿no es cierto? Y trabajando con ella en esta oportunidad, trayendo a pedido de la biblioteca, con la convocatoria de ellos, un espectáculo de narración y el cine móvil, que es del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que moviliza el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Innovación y Cultura. Norberto, a ver, ¿en qué estado está hoy el tema bibliotecas populares desde la mirada de la provincia, desde su mirada seguramente debe ser un apasionado de este tipo, de esta temática, por eso está hoy tratando de apoyar desde su lugar? Sí, efectivamente. No, el tema de las bibliotecas populares, como siempre, es remarla a pulmón porque son ONG, son bibliotecas que se autogestionan. Sin embargo, reciben el apoyo de Nación y de provincia a través de sendas leyes promulgadas hace tiempo. En el caso de la provincia de Santa Fe fue sancionada en el año 90, reglamentada en el año 91, pero se empezó a cumplir a partir del año 2008. Nosotros lo vemos muy positivamente porque en relación inclusive con otras provincias, desde el año 2008 que estamos trabajando fuertemente con las bibliotecas, hemos visto un incremento sustancial en la creación de nuevas bibliotecas populares y en aquellas que aún no habían regularizado su situación, hoy la tienen documentalmente en orden para poder recibir subsidios, subvenciones y otros proyectos de la misma Comisión Nacional como desde la provincia. En el año 2008 empezamos con 232 bibliotecas populares funcionando y hoy hay 320. Hay muchas ciudades que se multiplican como Rosario, Santa Fe, justamente nuestra consigna fue esa. Cada barrio una biblioteca popular, cada localidad una biblioteca popular y se está consiguiendo afortunadamente. Esto es de los vecinos, nosotros lo único que hacemos es apoyarlos, acompañarlos, informar, asesorar, pero el mérito es absolutamente de las comunidades del territorio provincial. Hay que pensar que en otros tiempos eran epicentros o lugares trascendentales las comunidades. Por así, con el correr de los años, de los avances de las sociedades, en algunos casos buenos, en otros no tanto o al menos discutibles, han perdido ese lugar de privilegio de tener en otros tiempos. Pero están, existen y son una herramienta invalorable. Sí, 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 totalmente. Bueno, en el caso particular de la biblioteca de Totora siempre ha funcionado de esa manera, se confundía un poco por el fuerte apoyo de la municipalidad que sí es teniendo, pero claro, al estar en el mismo lugar la gente confundía y por ahí no se podía visibilizar el esfuerzo de sus dirigentes que fue muy fuerte siempre, ¿no es cierto? En esta oportunidad que están en otro lugar, pienso que más cómodo porque no podían, tenían el impedimento de las escaleras en el lugar donde estaban antes, una persona, los chicos, una persona con posibilidades de movilidad, no podían acceder y hoy sí. Pero bueno, eso no quita que el sueño propio de toda biblioteca popular de tener su propio local, ¿no? Yo creo que lo van a conseguir, tienen un grupo de gente muy apasionada, como decías vos, realmente por lo que están haciendo y creo que en algunos años vamos a ver la biblioteca popular en su lugar, en su propio local. Bueno, y recién habló también del apoyo, sin el cual es muy difícil, si bien hay socios y la gente puede colaborar, lo más importante es que los estados entiendan que las bibliotecas tienen que existir y deben llegar, ¿no? Subvenciones, subsidios, libros, títulos y eso viene bien, lo marca. Sí, sí, absolutamente. Como te decía, la provincia de Santa Fe a partir del año 2008 empezó a hacer cumplir la ley, lo que significa que anualmente reciben una subvención. En el año 2008 empezamos con 128 bibliotecas populares, a este año tenemos 198, lo que significa que muchas bibliotecas, además de las nuevas, funcionaban pero no tenían su documentación en regla y hoy la tienen y pueden acceder a esta subvención anual que es el 20% del Fondo de Asistencia Cultural y además de todo lo demás de proyectos y programas que se vienen haciendo también a nivel nacional con la CONAVIP que da subsidios y también programas y proyectos para ayudar a dinamizar, a prosperar a las bibliotecas. ¿Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para que leamos, para que los chicos lean, para que cada vez sean más los que lean en las escuelas, en los tiempos libres, digo chicos, familias, grandes o falta algo más de trabajar? Yo creo que se está trabajando muy bien en ese sentido, todo depende, en el caso de las bibliotecas populares estamos hablando específicamente, de la dirigencia que tenga cada comunidad. Es evidente que aquí en Totoras hay una muy buena dirigencia porque recién estuve visitando la biblioteca y eran bicicletas que ocupaban la mitad de la cuadra, la biblioteca estaba viva adentro con muchísimos chicos, con muchísima gente que, bueno, y eso es lo que habla bien de sus dirigentes, de que la están llevando, dirigiendo perfectamente bien. ¿Y el futuro de las bibliotecas es relacionándolo con la tecnología o no? ¿O hay que mantenerse intacto en esa convicción del papel? No, 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 absolutamente. Hay que convivir con la tecnología, hay que utilizar a la tecnología como un auxiliar. No es todo, pero sí tenemos que acompañar a los tiempos que vienen, sin ninguna duda. Por supuesto, el libro digital está muy lejos, el libro de papel no va a desaparecer, como en su momento cuando apareció la televisión dijeron que la radio iba a desaparecer, no desapareció la radio, convivió. O cuando apareció la radio que el periódico, que el diario iba a desaparecer, no desapareció, conviven. Lo mismo va a pasar con el papel. Reemplazar el aroma, el tacto, el poder sentir un libro, poder llevarlo, no es lo mismo que lo frío de una computadora, pero sí se va a convivir perfectamente. Bueno, y esto que estamos presenciando del relato oral, de cuentos de parte de Ramón, un especialista en lograr en los chicos algo especial, también nos anima a esperanzarnos, ¿no? Son buenas postales del mundo que hay. Absolutamente, imaginate que esto es justamente promoción de la lectura. Es a través del cuento, a través de la narración oral poder llevarlo, y para poder llegar al papel, a poder verlo en la biblioteca, poder llevar a los chicos a la biblioteca.